Muy buenos días. Mi nombre es Cristina Alarcón Salvo. Soy docente de la Universidad de los Lagos de Chile. El contexto de esta videoconferencia se realiza producto de un intercambio de un programa Erasmus Mundo en el Magister Euromime. Lo que vengo hoy a presentar tiene que ver con una investigación realizada en la ciudad de Osorno, producto de un equipo de investigación, el cual se llama Implementación de Estrategias Colaborativas Apoyadas por TIC para el Aprendizaje, Percepción de los Actores Involucrados. ¿Cuál es el problema que nosotros planteamos para abordar la temática? ¿Cuál es la percepción de los actores educativos en torno a la actitud, motivación y satisfacción de los alumnos de los primeros medios del Liceo Leuterio Ramírez de la ciudad de Osorno respecto de la implementación de estrategias de enseñanza colaborativas apoyadas por TIC? ¿Por qué abordar este problema? Es importante mejorar las secuencias didácticas, las metodologías de enseñanza y el uso de las herramientas TIC. Considerar las tecnologías desde el punto de vista de la mediación y no como un objetivo en sí mismo. Abordar las tecnologías desde un enfoque sociocultural, desde el punto de vista vivosquiano, utilizando estrategias colaborativas con una mirada o un modelo epistemológico de sociocontructivismo. Por otro lado, es importante no solamente valorar los contenidos realizados en el aprendizaje, sino que también es importante valorar las habilidades socioafectivas y cognitivas en ambientes colaborativos. De acuerdo, Trujillo, Nunan y Ruiz. Las evidencias para abordar el problema tienen que ver con lo que nos plantea Arnold respecto de que la percepción positiva del aprendizaje aumenta la probabilidad de que se produzca. ¿Qué significa esto? Desde el punto de vista socioafectivo, el percibir las tecnologías en el aula en forma positiva, desde considerando la actitud, la motivación y la satisfacción, nos da a nosotros herramientas para argumentar lo necesario de la percepción positiva para el aprendizaje. Porque responde a potenciar estrategias para la sociedad del conocimiento. Que los profesores y los alumnos en práctica tengan evidencias con respecto a cuáles son las estrategias que van a favorecer el aprendizaje en un contexto de la sociedad del conocimiento. Los alumnos deben estar preparados para poder enfrentar estos nuevos desafíos. ¿Por qué enfrentar la problemática que los profesores producen en el modelo como fueron formados? Cuando estamos trabajando con los alumnos en práctica, queremos influir en la manera en que van a llegar a desarrollar las actividades pedagógicas o las secuencias didácticas en el aula. Es importante hacer una transferencia pedagógica con estrategias contextualizadas con el uso de tecnología. ¿Cuál es el contexto en Chile? La política pública propicia el aprender inglés en la adquisición de competencias TIC. Hay tratados internacionales en Chile con la OSD que plantean que se deben trabajar las competencias tecnológicas, por una parte, y las competencias del idioma de una segunda lengua, en este caso el inglés. Sin embargo, los resultados CIMSE del 2010 plantean que solo el 11% de los alumnos llega a un nivel A2, o sea, un nivel de comunicación en donde pueden solamente preguntar cosas básicas como el nombre, el lugar de donde vive, etc. El objetivo de esta investigación, por lo tanto, es recoger en los estudiantes la percepción de los actores educativos en torno a la actitud, la motivación y la satisfacción de los alumnos de los primeros medios del Liceo Luterio de Ramírez, de la ciudad de Osorno, en la implementación de estrategias colaborativas con uso de tecnología. Los objetivos específicos están orientados a diseñar e implementar un plan de intervención con los estudiantes dadas estas características. Describir el proceso de transferencia de la formación inicial docente al aula. Recoger la percepción de los alumnos de aula en torno a la actitud, la motivación y la satisfacción que ellos vivieron en torno a la implementación de estrategias colaborativas usando tecnología. Determinar la percepción de estudiantes en práctica y profesora de aula en relación a la actitud, motivación y satisfacción percibidas en los alumnos a los cuales ellos les hicieron clase. El marco conceptual, las TIC son valoradas como herramientas mediadoras del aprendizaje. Desde este punto de vista, las tecnologías no son un objeto, sino que son una herramienta que viene a mediar el aprendizaje de los alumnos. Por lo tanto, se organizaron pensando en desarrollar pensamiento de nivel intelectual superior. ¿Qué ha pasado en Chile con respecto a las tecnologías? Enlaces ha influido en la educación básica y en la educación media. Lleva 20 años en la historia, es un referente latinoamericano, sin duda alguna. Entrega recursos tecnológicos, formación continua, proyectos con actividad, generación de contenido. El desafío era ampliar la cobertura, que todos los establecimientos tuvieran tecnología. Del año 2006, 27 alumnos por computador, al año 2010, con 10 alumnos por computador. Sin embargo, la OECD, el 2004, refiere que enlaces ha permitido un amplio, pero aún insuficiente acceso a las tecnologías por parte de los profesores y los alumnos. Es decir, los profesores no están utilizando las tecnologías para promover el aprendizaje en sus estudiantes. Los profesores y alumnos están lejos de alcanzar las competencias TIC esperadas, de acuerdo a los tratados firmados desde Chile, los convenios internacionales. Los profesores aún se sienten inseguros de utilizarlas. Los profesores necesitan apoyo concreto y aplicable para reforzar la integración de estos recursos a las prácticas pedagógicas. Es importante desarrollar y plantear un acompañamiento a estos profesores para que vayan adquiriendo mayor seguridad. Entonces, ¿hacia dónde vamos a enfocar las tecnologías? En Chile, más que el problema de acceso, es el desarrollo de las capacidades humanas en el uso eficiente de las tecnologías. Los profesores no tienen incorporado el uso de la tecnología y eso ha provocado que no las usen para los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se debe orientar su uso con un sentido pedagógico, didáctico, en el contexto educacional, que tengan un sentido, una intencionalidad pedagógica, que no solamente los alumnos aprendan contenido, sino que las variables socio-afectivas que hemos mencionado. Los computadores son un medio, no como un fin, es decir, aprender con los computadores y no de los computadores, como nos señala Pedro Hepp. Por tanto, entendemos las tecnologías dentro de un contexto de aprendizaje como una herramienta de apoyo, un objeto de la cultura, el servicio y la actividad pedagógica, creado por el hombre no sólo para acceder a la información, sino que para relacionarse y aprender con otros. Desde este punto de vista, las tecnologías vienen a potenciar la zona del desarrollo próximo, que es la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la solución independiente de los problemas, y el nivel de desarrollo posible, precisando, mediante la solución de problemas, con la dirección de un adulto o la colaboración de otros compañeros más diestros. ¿Qué significa esto? Significa que, en grupo, la intencionalidad pedagógica que les vamos a dar a las tecnologías es provocar un conflicto cognitivo en los alumnos, para resolver una tarea puntual. El desarrollo, la resolución de ese conflicto va a permitir el desarrollo de pensamiento superior, de acuerdo a Vygotsky. ¿Por qué estrategias de enseñanza colaborativa? Porque están dirigidas a potenciar el pensamiento, buscando mejor camino para lograr los aprendizajes. Porque es una pedagogía que parte de la base de las personas crean significados conjuntos y el proceso las enriquece y las hace crecer. La construcción del aprendizaje es una apuesta en común. Se construye entre todos. Todos valoramos las ideas de los otros. Aprendemos a escuchar, aprendemos a discutir, elaboramos un discurso, analizamos, generamos pensamiento crítico, nos emocionamos, establecemos relaciones con el otro. Por otro lado, la estrategia utilizada, la técnica utilizada para contextualizar estas estrategias colaborativas con uso de tecnología, utilizamos el aprendizaje basado en tareas, asociado a la colaboración. ¿Por qué Candlin, que es experto en la enseñanza de idiomas de segunda lengua, nos dice que trabajar los componentes de la lengua de manera integrada, esta actividad como un objeto concreto y explícito, implica el uso de recursos y promueve el consenso entre los miembros? Oxford nos dice que desarrollar estrategias socio-afectivas para controlar sus emociones, para motivarse, para colaborar y para obtener ayuda. Sabiendo que todos corren los mismos riesgos, aumenta la confianza y disminuye el temor a equivocarse, nos dice McDonald's. Entonces disminuye la ansiedad. Los alumnos se sienten más valorados para dar sus puntos de vista, sin miedo. La metodología utilizada en este proyecto es un enfoque cual y cuantitativo, y el diseño es un diseño transeccional descriptivo. Una población de 10 cursos de los primeros medios del liceo en el cual intervenimos, y trabajamos con tres primeros medios de este mismo establecimiento, de la asignatura de inglés. ¿Quiénes más participaron de este proyecto? Estudiantes en práctica de pedagogía en inglés y traducción de la Universidad de Los Lagos, académicos de la carrera de inglés de la Universidad de Los Lagos, expertos en las prácticas pedagógicas, profesores de informática educativa de la Universidad de Los Lagos, psicólogos y una investigadora del ministerio que venía a representar al láser. La recolección de la información y los instrumentos. Se utilizó una entrevista semiestructurada a la profesora de aula, entrevista grupal semiestructurada a los alumnos de aula y a los estudiantes en práctica, un cuestionario que medía la satisfacción, la actitud y la motivación a los alumnos de aula, y una entrevista grupal emergente realizada por la investigadora del láser que venía representando al Ministerio de Educación. La validez de los instrumentos fue realizada, se valió por juicio experto y por una prueba piloto. En la prueba piloto se hizo además una aplicación a un primero medio para hacer las correcciones pertinentes. Esta investigación se dividió en seis fases que vamos a profundizar a continuación. La primera fase tiene que ver con el diseño de formación pre-intervención, para lo cual nosotros, al plantear el proyecto, invitamos al DAEM, que es la encargada del área de educación de la Municipalidad de Osorno, el cual nos sugirió una profesora para poder trabajar en esta investigación y que probablemente se iba a mostrar interesada. Llegamos a ella y nos colaboró en todos los sentidos. Otro aspecto son los académicos. Se trabajó en equipo en el diseño de estrategias de enseñanza colaborativa. Todos trabajamos desde los académicos, desde los investigadores de la universidad, desde los profesores del aula, desde los alumnos en práctica. Se hizo una planificación del proceso de intervención. Para eso, se seleccionaron los estudiantes en práctica, que uno de los requisitos era tener un buen promedio de nota y participación en la carrera de pedagogía en inglés y que quisieran participar de la investigación. Se planificaron ocho talleres con ellos y con las profesoras. Se diseñó la puesta en práctica del proyecto de intervención en el establecimiento educacional. En forma conjunta, profesores de la universidad, profesores del aula y estudiantes en práctica. La formación de estudiantes en práctica y profesoras de aula en la tercera fase. ¿En qué trabajamos? Trabajamos básicamente en la teoría sociocultural de Vygotsky, en el trabajo colaborativo, el aprendizaje basado en tareas. Los recursos tecnológicos utilizados, animaciones, software, educativos para la web 2.0, webquest, webblog, páginas web, jclips, hotpotato, foros interactivos, wiki y chat. Se trabajó en la plataforma Moodle, que es la plataforma con la cual trabajamos nosotros en la universidad. Planeamiento del proyecto de aula. Una vez que levantamos, capacitamos el trabajo colaborativo asociado a las tecnologías, los alumnos desarrollaron unidades de aprendizaje, las cuales fueron supervisadas por las profesoras de aula, por los profesores de inglés de la universidad y desde el punto de vista de las estrategias colaborativas, con los técnicos para trabajar en las tecnologías y con una psicóloga. El equipo en forma conjunta desarrolló observaciones a través de la retroalimentación a los estudiantes en práctica. La fase número 5 tiene que ver con la implementación y el acompañamiento del plan de acción en terreno. Se hizo primero un diagnóstico inicial del contexto de intervenir, se hizo un acompañamiento a la profesora de aula y a los estudiantes en práctica, junto con el apoyo técnico de informática, a cargo del buen funcionamiento de los equipos en el establecimiento educacional. Se hizo la retroalimentación a los alumnos en práctica y reuniones semanales, durante todo un semestre académico. La implementación, la colaboración y el aprendizaje basado en tareas, se trabajó tanto en el aula de los alumnos, como en los laboratorios donde están los equipos tecnológicos. Debemos mencionar que no se trabajó solamente con internet o con los computadores, sino que también se hizo trabajo colaborativo en aula, en donde se diseñó, se ordenaron las mesas, se dispusieron de una forma distinta a la tradicional y también trabajando con PowerPoint para promover estas estrategias colaborativas, siempre desde el punto de vista del aprendizaje basado en tareas. Y por último, la percepción de actores involucrados en la implementación. Se aplicaron los instrumentos, los cuestionarios, la entrevista a la profesora y la entrevista a los alumnos en práctica. ¿Cuáles son los resultados obtenidos en esta investigación? La metodología del análisis de los datos tiene que ver con... Se analizaron las categorías, se tomaron los cuestionarios, las entrevistas y se analizó desde las tres categorías establecidas. Actitud, motivación, considerando dos subcategorías, el trabajo grupal y el uso de tecnología. Se analizó, se trianguló la información y se obtuvieron las conclusiones. Los resultados en torno al cuestionario aplicado a los estudiantes de aula. En relación a la actitud, el 91% de los estudiantes plantea estar de acuerdo o parcialmente de acuerdo en las estrategias con uso de tecnología en el aula. El 9% manifiesta un desacuerdo y parcialmente en desacuerdo frente a esta estrategia con uso de tecnología. La motivación también observamos que es alta. Un 77% de los estudiantes plantea estar motivados versus un 22% que dice no haber estado más motivados con tecnología. En la satisfacción, el 87% de los alumnos plantea estar satisfechos cuando los alumnos en práctica utilizaban tecnología en el aula versus un 13% que plantea que no. En relación a la actitud, creo que es más fácil porque así todos aportamos ideas. Lo que no sabemos, del lado lo puedes explicar. Vemos cómo la zona del desarrollo próximo se ve potenciada en el trabajo en donde los alumnos manifiestan explícitamente el aporte que le hace el otro para desarrollar y construir el aprendizaje. El aprendizaje en relación al inglés con tecnología, el 87% de los cuestionarios dice estar de acuerdo y parcialmente de acuerdo. En relación a la motivación, ¿qué nos dicen los estudiantes? De repente llegaba el profesor y decía, ¿cómo van? Y preguntando, conversando con el profesor, avanzaba y no nos dábamos cuenta. Desde este punto de vista estamos viendo cómo el uso de la tecnología con una estrategia novedosa para poder enseñarle a los alumnos es percibida por la alumna en forma positiva desde el punto de vista de que el tiempo pasa más rápido porque están más interesados en querer aprender. Y visualizamos también acá el rol del profesor en términos de la mediación que él le muestra a sus alumnos. En relación a las tecnologías, la motivación se da en el aspecto diciendo lo siguiente. Es que trabajar en el computador ha sido más divertido porque nos decían, aprieta esto, en esta página fue como divertido a la vez. En relación a la satisfacción, podemos decir, que ellos plantean, dicen, porque si uno no entiende algo, el otro sí lo entendió. Entonces le puede ayudar a realizar el ejercicio. En relación a las tecnologías, la mayoría ya no tiene tan promedio rojo en inglés como teníamos antes. Ellos evidencian que hay un mayor aprendizaje del idioma inglés. Se sienten más tranquilos para poder, la ansiedad baja, según nos relata McDonald, ¿cierto? La entrevista aplicada a la profesora de aula, ¿qué nos dice ella? Los alumnos se mostraban más contentos y participativos. Conversaban entre ellos de la tarea. Intentaban terminar sus trabajos. Preguntaban a mí o los estudiantes en práctica, se veían más motivados. Cuando nosotros trabajamos con la profesora de aula, es importante mencionar que al comienzo ella presentaba cierta resistencia por el bullicio que aparecía en la sala de clases que antes no estaba. Sin embargo, la profesora se dio cuenta que este bullicio estaba orientado no al conversar perdiendo el tiempo, sino que estaba orientado a resolver la tarea que se le estaba dando en la sala de clases. Ellos conversaban para poder llegar a la solución. El conflicto cognitivo sí se estaba dando. El aprendizaje sí se estaba dando. La entrevista aplicada a los alumnos en práctica, en relación a la motivación. Es sorprendente y a la vez gratificante ver a estos alumnos motivados cuando trabajan con TIC y percatarse que responden correctamente a las actividades que se les entregaban. ¿Qué conclusiones sacamos de estos resultados? En relación a la percepción en torno a la actitud, motivación y satisfacción de los alumnos de aula frente a la implementación, en general existe una valoración positiva de los alumnos de aula, estudiante en práctica y profesora de aula, situación que hace recomendable complementar la enseñanza tradicional con estrategias de enseñanza colaborativa apoyadas por TIC. En relación a la actitud, hay una alta valoración al trabajo grupal, percibiendo alumnos de aula, los estudiantes y la profesora de aula mejoras en sus resultados de aprendizaje y reconociendo una construcción social del conocimiento. Los dispositivos TIC asumen un rol de autorregulación en niveles de avance en los aprendizajes para el caso del inglés. Recordemos que los alumnos manifestaban la posibilidad de poder ingresar a la plataforma en cualquier momento, si tenían dudas, si estaban en su casa, si estaban en el aula. En relación a la motivación, alta motivación, trabajar en grupo aprenden a resolver problemas con iguales. Mayor participación e interés en el aprendizaje del inglés con TIC sienten un cambio en la forma metodológica de la enseñanza. Docente debe intencionar los escenarios pedagógicos para fortalecer las características de sus alumnos para mejorar los aprendizajes. El trabajo grupal para aprender inglés con TIC, especialmente con los recursos y de entornos virtuales, permitió compartir, estudiar y aprender. Se percibe mayor facilidad, asimilar los contenidos. McDonald nos planteaba que si tenemos un alumno en la sala de clases que está contento, que está motivado, que percibe en forma positiva el aprendizaje, hay mayores posibilidades para el aprendizaje. Por lo tanto, el trabajar con TIC se potencia en la retroalimentación y la autorregulación considerando los propios ritmos. Los propios alumnos se autorregulan. ¿Qué es importante de considerar? Hay una resistencia al cambio. Hay alumnos que no quieren trabajar con estrategias colaborativas. Es importante pasar de lo tradicional a lo colaborativo, de lo individual a lo grupal, de lo sincrónico a lo asincrónico, de la univariabilidad a la multivariabilidad. Debemos investigar y en nuestra responsabilidad investigar e implementar estrategias de enseñanza para el aprendizaje de los alumnos. Por otro lado, las TIC no son un fin, son un medio, son una herramienta de la cultura que media el aprendizaje colaborativo, que pueda apoyar el aprendizaje del idioma inglés. Muchas gracias. Gracias. Gracias.